Bienvenidos al canal de Raunón, otra vez aquí en Longhorn, Miguel, para variar, hoy estamos Peter, Pablo, y Miguel, hoy estamos en Lakeside, mierda, hace falta una llave, hace falta una llave, hace falta una llave, un estuplete, lo que sea. ¿Tienes un estuplete? Vale, yo creo que es en esta. Un soplete ya, Miguel, entra de él. Un, ché. ¿Cojones? Morre. Los zombies de dos en dos, tío. Gua, gua. Bueno, vamos para abajo. Miguel, tienes el estuplete, ¿no? Un, ché. Qué profesión, chaval. Bien, bien. Que es más que es el estuplete, chato. Yo solamente te juro a... Chamele. Hay amigos que están presentados desde detrás. Bien, ya me están infectando. Vaya, que fallos más malos, tío. Vale, ¿no tienes el martillo primero? Anda, no seis cazurros. Mis nudillos son más efectivos. Apostamos lo que quieras. Por matarlo. ¿Eh? Por matarlo. Pon tus nudillos a ver que puede más. Tus nudillos o mi martillo. ¿Qué es que me haces? ¿Qué es que me haces? ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno... Mis nudillos son para los tuyos, vale. Igual no. Pero mi martillo contra tus nudillos. Se acabó, zombie. Venga, la sigamos. Allá me he metido un ñasco, hijo de puta. Ah, que no hace falta la llave para aquí. Ah, te abro la puerta de rara, déjame ver. Abre, abre. Soy un caballero. Uy, deja mi moza. Mi arma, tío. Mierda, te iba a coger yo. Pues ahora te lo llamo. ¡Ay, ay, ay, ay! El pinchito. El chito en un chico de cara. El de rojo es mío. Peter, te sigo. Yo voy a patear con los zombies. Se te viene el John, tío. La llaga aquí, herra. La llaga aquí. Vale, voy, voy, voy. Miguel pegando a los aliados, chaval. Para, vaya. Es un dager de la vida, tío. Miguel es un dager. Miguel es un chico. Visión de la col, tío. Vale. Les estoy agotando la cara, tío. Bueno, yo estoy buscando munición de la 762, pero no voy a encontrarla, me da bien. Hostia, quito un juguete para mí. Yuppi, tira al pato, tira al pato. El pinchillo. ¡Qué puta! Ese era mío. Mentira. Mira, todas vienen a por mí. Las tengo locas. Pero se creen que un hambre vienen a por mí. ¡Dol! Toma, salami. Toma, salami. Salami. Ay, ¿por dónde tenemos que ir? Vale, así por ahí. Entraría el like, pero estamos aquí extinguiendo a los zombies. ¡Dol! Hay una niña, tío, que quiere salami. ¡Dol! Erra, erra, hasta. ¡Dol! Erra, denuncia. Me van a denuncia por matar... Por matar menores. Yo le digo que soy menor, menor, menor. ¡Muérete! ¡Dol, ready! ¿Vas a reintestado a matar? Sí, yo la verdad es que no estoy matando mucho. Bueno, sí, cojones. ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Costia, que aquí tienes alguno, tío! ¡Gol! ¡Míralo! Mira esta, que guarra. ¡Ven aquí, hombre! ¡Ven aquí, se toma! ¡Oh, esto es Esparta! ¡Ven aquí, se matando! ¡Ven aquí, se matando! Busco de las 7.62. Ah, es que encontré 3.08, pero... ¡Tengo aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Mi munición, mi munición! ¡Ah, no está... ¡Dale a la válvula, tío! ¡Dale a la válvula! ¡Sí, voy a ello, voy a ello, joder! ¡Piter, qué vanas usas? ¡Eh, de la 45! ¡Toma! ¡Viva la Colt! ¡Viva la Colt, bichis! Y como soy muy Dagger, voy a ir encima ¡Con linterna! Venid por aquí Hay una metralladora y balas en el suelo Ah, que me mató Espera, espera, espera Esto se hace así Al medio Peter, ¿dónde estás? Miguel, Miguel, estamos dentro del edificio ¿Dónde estás tú? Para, para, no abras la puerta, no abras la puerta Voy a abrir, voy a ver si un mapa cómodo es aquí Miguel, entra dentro Otra vez Lo estaba repartiendo, amor Según entras al edificio Ahí, Miguel ¿Nos ves? Gira a la derecha, gira a la derecha ¿Dónde estás? Ahí, ahí, Miguel, ahí ¡Dentro, dentro! Líale, Pablo Ánimos Cuidado, eh Ah, que llevo linterna, yo veo Sí, vale, pues tú guías No voy a no reaparar así ¡Detrás, detrás, detrás! No hay nada Por ahí Ahí, ahí están los guapos Venga, vamos ¡Carga! Con tu cabeza me puedo disparar Te sigo, Peter Yo hago la del rodeo, voy por aquí ¡Dios, Dios! Un puto niño negrata Mira la luz roja, tío ¿Qué tal rollo? ¡Oh, Dios, no, no, no! Tú no te me acerques Putrefacto Oye, Miguel, esta era rentable, eh Es los dos por el mismo sitio Vale, vamos, chavales Se está bajando el puto elevado de frío Es como en un trío, eh, los dos tíos meter la polla por el mismo agujero, ¿no, re? ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Pero qué clase de comparación de mierdas Sí, sí, pero sabes que tengo razón No quiero saber cómo has llegado a la evolución empírica y práctica de eso Hombre, es lógica pura, no me hace falta probarlo ¡Anda! ¡Eh! ¡Eh, hacho! Eh, 45, esa es la mía, ¿no? No era 45, era... ¡I'm empty! Era 308 A ver si encuentro un revólver ya, tío Erra, erra ¿Sí? Mirame, mirame Espera, espera, si tienes tú un revólver... Vale, mirame, 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 mirame ¿Seguimos con un borrachero en ese árbol? Sí, ¿no? Tengo el huevo de Dani Dios... Yo me voy antes de que empecéis a hablar de mariconadas Eh, no subas por ahí, tío Yeah Eh, pero aquí hay cosas, aquí hay cosas Hay cosas Hay balas de las... Hay balas de las... Hay la Col... Y hay munición de la Col... Pues tú coge la munición que es para ti, que es a 45 Si, si, si me deja cogerla, si me deja apuntar hacia allá... Bien, gracias Espera, 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 títe Espera, hostia, hostia Sí, sí Necesita, Pablo Necesita Aparta, aparten, aparten, aparten Tengo la diversión ¡Ajo! Freddy Freddy ¡Ajá! ¡Chígnala a la madre! ¡Rudad, rudad, rudad! ¡No! ¡No se agarra! ¡Madre, wey! Dios, tío Menudo campo de batalla ¡No, no, no, no! Dios, tío Con el MAC me siento como si fuera aquí el... El Liga, tío Lo desmiguen al grupo ¡No! ¡No se agarra! ¡No! 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 ¡Puta! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 vendas y pastillas, pero preferí matarte Es alguien más rentable en la jugada John, te jodes Miguel, voy contigo No, 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 me agarro, me agarro Me quedan cuatro balas No pasa nada, sigo vivo Soy inmortal, chaval Miguel, si quieres Vendaje o Pildo las tengo Bueno, y tú también, si quieres Que quedamos, solamente los buenos Va, también, creo que revivió el otro Ah, no, se marchó de la partida Gracias a mí Oh, sí Gracias a él a todos No, directamente os meto la bayoneta Y ya está Dice, mira tu cabeza Carga Carga, carga, carga Oh, fallé, fallé la carga Oh, oh Oh, sí Estoy sobre vuestras cabezas Chicos, jaja Hola señor Aquí hay munición de la 45 Aquí hay munición de la 45 Para mí A la viga, ya está Blackcore white Blackcore white Blackcore white No balance Corre, corre Vale Vale Eh, 762 Cerrado ¿Sí? Cerrado, 762 ahí Perfecto, tío Cerra ahí, tío No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Eh, creo que hay que salir por donde entramos Si, la radio está... No, estoy abriendo yo la salida más cercana Bueno, sargento y yo ya estamos aquí fuera A ver, sargento, te sigo Ah, no puedo abrir esto Que dolor Espera Es por aquí Eh, por ver, se va Si, pues Ah, no, estoy usando la radio Voy a usar la radio Vale, usan la, usan Porque no, que me vio una niña Me quiere violar O quiere que la viole, no sé ¿Dónde está la radio? Oye, que... Oye, que... Creo que ahí viene el helicóptero O el barco lo que venga Barco 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 Vale, sí, cogelo en 30 segundos Vale, si me dejas salir de esto Corre, corre, corre Que... Molotov ahora, Miguel Molotov ahora No, te ayude Salid, salid de aquí Salid de aquí Cerra Todos fuera, todos fuera Cerra pastis, tío No tengo pastis, ya las gasté Mierda Botiquín por lo menos No, no, tengo vendas, tengo vendas Te valen No Pues no tengo más Salud Me muevo, no maden ¿A dónde sale estoy? ¿A dónde sale estoy? Yo robé A todos los estadios No maté a nadie Mierda, 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 mierda... Mata ese, mata ese Mata ese tío Gracias, gracias por hacer la cobertura Vale, estoy Sargento, estoy contigo Vale, vale, no pasa nada Estamos aquí Sargento, no le mates Para, para, para Ya ha muerto otra vez, que pena No, 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 sargento Dios Dios, mira, mira la pita ahí Lol, lol, lol Que te calles ya, cojones Granada, granada alemana Muere Morid, hijos de puta Saluda Saluda Salud